Guanajuato Guanajuato tiene un promedio de crecimiento en los últimos seis años de cerca del 7%. Pocos lugares en el mundo tienen esa pujanza, porque hay una muy buena alianza entre empresariado y gobierno. Somos un estado de derecho y somos un estado donde hay trayectoria y hay continuidad en los proyectos. Hoy tenemos grandes inversiones de muchos países, principalmente de Japón, Estados Unidos, Alemania, Italia. Es algo que no sucede en otros lados. Una de las cosas que a mí me dicen y me comentan mucho de nuestros socios que son extranjeros es que en Guanajuato la infraestructura que tiene este estado no la tiene en otros lugares del mundo. El estado de Guanajuato viene de ser un estado principalmente agropecuario. Conforme han evolucionado los años, la industria viene a formar una parte vital para el crecimiento y la transformación de estos productos. En Guanajuato actualmente tenemos tres armadoras de las más grandes del mundo, General Motors, Mazda, Honda. Y próximamente en el año 2019 viene Toyota, una planta muy grande. Pero también formamos sinergia con los estados vecinos, que es Aguascalientes, que tiene una de las plantas más grandes de Nissan a nivel mundial. Y también con San Luis Potosí, que tiene General Motors. Entonces es un círculo de sinergia automotriz como pocos en el mundo. Estamos produciendo 845 mil vehículos al año. Esta cantidad de vehículos se pretende casi duplicar para el 2021. Vamos a llegar a casi un millón y medio de vehículos armados en Guanajuato. Un buen ejemplo del desarrollo del estado es el puerto interior. Es el más grande de México. Son 1.200 hectáreas. Son más de 49 transnacionales. Dan más de 15 mil empleos. Y tiene todas las facilidades. Tenemos una aduana interior. Tenemos un aeropuerto. Tenemos un ferroférico. Y está situado en el corredor industrial del estado de Guanajuato. Está situado en el lugar perfecto para las empresas que quieren buscar desarrollo y penetración para el mercado mexicano y el mercado de Norteamérica. Guanajuato creo que va a ser el modelo para el futuro desarrollo del país y de toda Latinoamérica. Yo creo que en estos últimos años hay muchos ejemplos de la gran inversión que se ha hecho en infraestructura en este estado. Indudablemente es el estado mejor comunicado del país. Pero aún así el gobierno se está preocupando por hacer más infraestructura, tanto en el aeropuerto, en carreteras. En esta zona del país se ha generado un clúster, no solamente automotriz, sino de industrias de todo tipo. Entonces, el hecho de tener cerca todo para estas grandes fabricantes y poder tener a sus proveedores principales cerca y bien comunicados, es fundamental en estas decisiones de inversión. Porque en Guanajuato cruzan los dos principales ejes del país, el que va de la Ciudad de México a Ciudad Juárez en la frontera norte y el que va de la Ciudad de México a Laredo también en la frontera norte del país. Es la conexión directa con el mercado de Estados Unidos. Pero también aquí es donde se cruzan las dos principales vías férreas del país, la que va de la Ciudad de México hacia la frontera y la que viene del puerto de Manzanillo hacia el puerto de Tampico. La infraestructura ha sido un pilar de lo que ha venido trabajando este gobierno y han visto que no solamente la infraestructura se construye con recursos públicos, sino han buscado esquemas alternos que puedan impulsar esta infraestructura de esquemas de concesiones y de APP que permiten a la iniciativa privada en sociedad con el gobierno desarrollarlos de manera más rápida y con mayor calidad. Eso nos ha permitido tener infraestructura que compite con cualquier parte del mundo. El Estado de Guanajuato tiene una posición sumamente estratégica para llegar a los mercados asiáticos. ¿A qué me refiero? Tenemos una ventaja competitiva con el mercado europeo únicamente por nuestra zona geográfica. Nosotros podemos estar llegando a los mercados asiáticos en 14 días en barco, pero hay productos muy especializados como el aguacate, como las berries, que se pueden transportar en avión y nuestra producción ha ido creciendo y creciendo en los últimos años. Entonces, como esos productos, México tiene la opción de poder desarrollar muchos más y poder atender todos los mercados en necesidad, como el Medio Oriente. México puede ser un aliado estratégico para poder llegarles estos productos. Entonces, tenemos altas producciones con buenos rendimientos, que cumplimos calidades de estándares internacionales. México se considera un producto confiable. En específicamente Japón, que es de los mercados más difíciles, más exigentes, y México ya es un sello de confianza. Cada país tiene requisitos muy individuales. Entonces, México tiene esa flexibilidad de poder dar un servicio muy especializado de acuerdo a las demandas requeridas por cada país.